¿Cómo están? Muy buenas tardes, señoras, señor. Comienza nuestro cuarto episodio de esta disputa entre estas dos parejas. Esteban y Pati, color azul. ¡Muy bien! ¡A ganar! Oye, pero que están animados. ¿Qué pasó? ¡Vámonos, Perkins, por favor! ¡Esteban y Pati! Y desde Colina, Jonathan y su mami la Solange. ¡Equipo rombo! Bueno, hoy día enfrentamos la final. La final que tiene un sabor especial. Porque la plata está buena y podrían llegar un buen resto más. Siempre es buena la plata. Yo creo que ninguno de los dos equipos se quiere conformar con un bono. Quieren el billete completo, macizo, como repartición de utilidades de empresas grandes. Por supuesto. Esa es la idea. Por lo tanto, hoy día tenemos un plato de corte misterioso. Tan misterioso es que ni siquiera me han dejado la receta. Tan misterioso es que ni siquiera sé qué hay ahí. Porque lo miré y quedé sorprendido. ¿Y el chef? ¿Qué pasó con él? No, el chef lo dejaron de lado esta vez. Porque esta receta no es ni mía, ni del chef, ni de nadie. Esta receta es de la Argentina. De que baste ahí nomás. Un poquito más rápido, con entusiasmo. Hay que tener cuidado. Yo creo que él va a ser el próximo presidente si sigue así. ¿Próximo qué? Presidente. Es muy multifacético. ¡Hola, el chef! ¡Se siente Pablo presidente! ¡Se siente Pablo presidente! Bueno, solo una duda. ¿De dónde sería presidente? Ahí lo teníamos que evaluar. Ojalá que no sea de acá. De repente no te subique. Muy bien. ¿Qué diantres es esto? Este es un plato que tiene... Es una fusión. Ah, empezamos ya con la cosa rara. Fusión que viene de Italia y Argentina. Es un homenaje a mí. Un homenaje a usted y un homenaje a mí. Una fusión. Ah, nos representa los dos el plato. ¿Y qué consiste? Un plato amigable. Bueno, esto es. Se llama Matambrito a la pizza. Matambrito. Matambrito a la pizza. O sea, malaya a la pizza. Malaya, exactamente. De cerdas, ¿eh? O sea, malaya. Sí. ¿Y abajo qué lleva? Abajo tiene unas papas... Rústicas. Unas papas rústicas, sí. Como las sofritas. Sofritas, qué bien. A ver, ¿cómo describiría esto usted, chef? Como bien lo decía Pablo, es un matambrito sobre unas papas rústicas acompañado de un chancho en piedra y una churra. Una churra. Una churra. ¿Un chancho en piedra? Sí, señor. Y una churrasca. Vengan a ver. Ah, por supuesto. Venga, venga. Ahí tenemos una cama de papas cortada en cubitos. ¿Esto es típico de tu país, Argentina? El matambrito a la pizza, sí. Es un matambre a la pizza. O sea, sin las papas y sin el chancho en piedra. Chile, Argentina e Italia. Pero qué bien para culminar. La churraja con el chancho en piedra, las papas y acá con el matambrito, sí es una suerte de pizza que lleva queso, tomate, champiñones y albahaca. Yo le hubiera puesto unas aceitunas ahí. También. No le pasó la plata al chino. ¿Ustedes discriminaron? No sé, tú no sé. Ya. Es la primera vez que se pone una final con un plato que nadie conoce. Y que seguramente a nadie le va a gustar. No, pero es que ahora se va a conocer. ¿Pero es la discriminación tuya de tu vida? Sí, no, no se dice. Sí, no, sí, es un cosa del poder. Cualquier duda que tengas en el plato le preguntan a Ana. Gracias. Estamos. Vayan a sus puestos. ¿Argentino? Sí, yo me. Se puede retirar, gracias. Gracias. Bueno, atención. Quiero decirles que ustedes tienen plata en la caja. Por ejemplo, esta pareja encantadora tiene 730.000 pesos. Y ustedes, madre e hijo, tienen 510.000 pesos. Bien, bien. Montos que pueden aguantar, luchen por llegar al millón. ¿Cuáles son los ingredientes? Los dejó arriba anotados, ¿no? Ahí va. Esta es la lista. Un trozo de maralla de cerdo. Una cebolla. Dos papas. Media taza de champiñones. Un diente de ajo. Un tomate. Un ramo de cilantro. Un pimiento. Una rama de apio. Media taza de harina. Un trozo pequeño de manteca. Y un trozo de queso. Señores, atención. A partir de ahora, porque esta es la cocina frenética de juego contra fuego. Acción. Está amenazando a los participantes del chino, ¿ah? Ellos tienen que denunciar que algo falta. Los zapearon. Más atrás. O sea, Perkin. En la orilla. ¿Creen que se la ponen con esta receta, no? Vamos a hacer todo el intento, pues. Ahora, tienes que quedarle rico, porque ¿saben qué? No hay ninguna referencia a este plato. Claro. Yo nunca lo hago. O sea, me tienen que sorprender a mí. Claro. Porque si votara el argentino, habría coima. En todo caso, en cualquier momento, comienzan los juegos de esta tarde.